Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos se encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual. Que me hizo comprender, todo el vento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Si bien, pero fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos se encontraron el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual. Que me hizo comprender, todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor, es la historia de un amor. Es la historia de un amor, en tu lugar tan oscura, sin sufrir más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!